Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como puedas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor de igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver El hombre aquel que siempre quise ver El hombre aquel que siempre quise ver Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como puedas tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor de igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú te Como tú te gustas ¡Gracias!